Música Yo quería estar con ustedes, porque más cuando me dijeron que venían de Adolfo López Mateo, con mucha más razón quería estar con ustedes, porque fue una granidad que me apoyó mucho, y yo en lo personal, aquí está mi esposa, estamos muy agradecidos con ustedes. Por eso no dudamos mucho cuando nos dijeron que venían de allá para brindar todas las facilidades aquí a la doctora Elena, a su equipo de trabajo, para que ustedes puedan tener a este, pues digamos una consulta de prevención para detectar cualquier enfermedad que tenga que ver con el cáncer. Yo deseo de todo corazón que no haya, después de estas pruebas que les practiquen, que no haya ningún síntoma que nos haga pensar en eso. Pero si Dios también lo quiere, hubiese alguna o algunas, pues para eso estamos a tiempo, para prevenir ese cáncer. Una síntoma que me llamó mucho la atención, que es el 60% de las mujeres que se detectan cáncer son de comunidades, y los entendemos, porque a lo mejor no tienen la posibilidad de venir a hacerse un estudio, o también nosotros como autoridades hemos fallado en no ir, en no acercar la salud hacia sus comunidades. Quiero saludar con mucho afecto y felicitar a la doctora Elena del Carmen Toledo Zavala, Zavadúa, perdón, aquí ya pusieron Zavadúa, coordinadora de la Clínica de la Mujer, y a quien pido que le damos un fuerte aplauso, lleva dos años a la cara. También deberíamos estar festejando su nombramiento de hace dos años, ¿no? Bueno, a la doctora Ademir Hernández Pérez, coordinadora de atención médica, muchas gracias también por sus palabras. Y esperamos, porque hemos platicado hace como cuatro días, doctora, estuve con el secretario de salud ahí en Comitán, tuvimos la oportunidad de abordar el mismo autobús que nos llevaba a un evento, y todavía estamos en planes de desincorporar la jurisdicción sanitaria para que haya una delegación aquí en Cintalapa, que eso vendría a fortalecer en gran medida el sistema de salud aquí en nuestro municipio. Al doctor José Ramón Prado Alias, también muchas gracias por estar presente. A la doctora Érico Villa García, también representación del STESH. Al doctor Luis Germán Fernández Sandoval, también muchas gracias a nosotros. No vino nuestro director del hospital, el doctor José Alberto Suárez Pará, pero también un excelente trabajo, hay un reconocimiento a nuestro director del hospital. A los representantes sindicales, muchas gracias también por estar presentes. Y por supuesto a la contadora pública, Aurora Esquica Damián, representante del DIIS Municipal Jiquipilas, porque también esta clínica atiende a nuestros hermanos y hermanas de Jiquipilas, son bienvenidos. Y quiero manifestarles también nuestro apoyo solidario. Nuestro apoyo solidario a la clínica de la mujer, nuestro apoyo en la medida de las posibilidades. Hoy estamos pasando una situación económica que ustedes saben, pero eso no tiene que ser obstáculo para que ustedes no puedan tener el acceso a la salud como hoy lo están teniendo. Quiero felicitarlos en primer lugar, porque a veces la cuestión cultural de la no supervisión conlleva precisamente a esa cifra del 60% de detección del cáncer. Pero hay algo más que me hacía una reflexión un médico un día. Que a veces cuando el cáncer ya lo detectamos en una etapa muy avanzada y que ya no se puede hacer nada, no sólo es la pérdida de un ser humano, sino también lo que hay atrás de esa pérdida. Ustedes como madres de familia tienen hijos, tienen esposos, y si Dios no lo quiere, hagamos una reflexión, ¿qué va a pasar si no nos cuidamos nosotros con ellos? Por eso ahí después viene la desintegración familiar, la decepción en las escuelas, muchas situaciones que hay atrás de una enfermedad. Yo los invito a que se sigan revisando periódicamente conforme lo marcan nuestros médicos, a manera de que ustedes sean las que se cuiden solitas. Dicen que ni a veces ni los esposos nos preocupamos con nuestras esposas. Pero las que se deben de cuidar y de cuidar son ustedes. Y con este tipo de prevención, de tratamientos, empezamos con ese cuidado que en lo personal yo aplaudo a los que estén aquí y más de la comunidad de Olfo López Mateos. Voy a regresar a Olfo López Mateos, no se me ha olvidado. Debería por cuestiones de tiempo, no he podido ir, pero con mucho gusto voy a regresar para estar conviviendo con ustedes y para seguir visitando esa comunidad que en lo personal nos dio mucho y yo lo estimo bastante. Muchas gracias a todos, doctores. Felicidades. También un reconocimiento a todos los médicos porque gracias a ellos también estamos o están al cuidado de nuestra salud. Dios bendiga a los médicos y Dios bendiga también a la comunidad de Olfo López Mateos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ayuntamiento de Cintalapa 2012-2015, un gobierno que trabaja por ti.